El siguiente programa es apto para todo público Canal C Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río Que bañe a mi alma Amables televidentes de Solo la Verdad Tengan ustedes muy buenas noches Estamos en vivo Estamos en directo aquí En este programa Solo la Verdad Que se transmite Todos los jueves En vivo Y en directo Les habla Luis Ceballos Miembro del Círculo de Periodistas de Cali Y he recibido la invitación Quieren que pertenezca también a Lo que es el Círculo de Periodistas del Valle del Cauca Voy a aceptar una invitación Lo más posible es que También haga parte de esa linda franja de periodistas A pesar de que el periodismo Lo digo honestamente Está en decadencia Felicito Los grandes periodistas que se está O el periodismo que se hace en Bogotá Que es un periodismo investigativo Independientemente Que de pronto Algún medio Se sesgue a favor del gobierno O Tengo unas características de sesgado Yo quiero decir Que me gusta El periodismo en Bogotá Porque es más independiente Voy a hablar de Cali Los periodistas en Cali Me excusan mis compañeros Es un periodista acomodado Un periodismo acomodado Donde nos importa solamente la pauta publicitoria Donde nos importa el contrato publicitario Nos importa un pito Y yo creo que así está De pronto Medellino Pero nos importa un pito que se roben a Cali Que llegue un delincuente como Jorge Iván Ospina Nos importa un pito Que llegue una Polinar Salcedo Nos importa un pito Mejor dicho Lastimosamente El periodismo Investigativo Que le duela Lo que es Los recursos públicos No se hace Lastimosamente Lastimosamente Quienes llegan A las alcaldías y gobernaciones Creo que de todo el país Tratan de Menospreciar ese periodismo limpio Y nos comienzan a manipular Un secreto Un secreto Estoy dispuesto a decir verdad Eso Yo no sé por qué me meto en problemas La radio La televisión Y la prensa Este es el mes de julio Que ningún periodista Tiene propaganda Ni del municipio Ni de la gobernación Y es Triste Porque hay muchos periodistas Compañeros míos Que no Son pensionados Y que No les alcanzaría Las semanas tampoco Pero quieren vivir De su profesión Llevar algo de comer A la casa Cuando Una ciudad Unos gobernantes No se preocupan De su periodismo Quiere decir que Vamos a ser débiles Frente a la crítica Frente al Periodismo Investigativo Por eso yo Me detengo en una emisora La W Radio Y que es de Caracol Pero no hablo de Caracol La básica Ni de La FM Ni de La periodista De semana Me detengo en la W Radio Porque tiene Las cosas Que uno quisiera tener Y de pronto Voy a llegar allá A tener tres comentaristas Aquí Tenemos uno Y es que La W Radio Tiene Un hombre Que es de mucha seriedad De mucha clase Como el doctor Alberto Casas Es un tipo serio Fue ex ministro Y tiene un pensamiento De democracia En derecha Y que es bueno Escucharlo Además un hombre De edad Yo creo que Alberto Casas Tiene 70 años Me fascina Porque tiene A Daniel Coronel Daniel Coronel Es de izquierda Izquierda Muy fuerte Muy Investigador Tiene Además de Daniel Coronel Está el propio Julio Sánchez Pero me llama la atención Juan Pablo Calvás Que tipo tan ostinado Tan fuerte Y ese periodismo Es bueno Por eso Bogotá Le va mejor Me gusta María Jimena Luzán Y María Jimena Luzán Se ha tomado Y creo que ha sido Hasta militante De la FAR Tiene fotos Pero En ese momento Tiene el rechazo Del gobierno nacional De Petro Porque El presidente De Colombia Cree que Porque uno Simpatiza O exterioriza Su alegría Porque llegó al poder Todos tenemos que Andar ciegos Atolondrados Por un Un mensaje Que él da Entonces Ahora es enemiga De él María Jimena Luzán Y hasta el propio Daniel Coronel Entonces Son cosas que Me alegran a mí De ver periodistas Y un periodismo En Bogotá Que es bastante fuerte Este es un comercial Muy sencillo Y me duele Cali Porque El alcalde de Cali Henry Harold Alejandro Eder Es un hombre Que a mí me agrada Es un hombre Que me genera confianza Y yo lo apoyo Mucho aquí Porque yo veo Que él tiene ganas Y intención Pero cuando Dejan al periodista Por fuera Me duele Yo señor alcalde Y señora gobernadora Le digo A mí no me importa Su publicidad Yo soy pensionado No con algo muy grande Pero con eso como Mi madre me enseñó A trabajar Tengo una casa Que genera rendos Y uno ya A la edad De los 62 años Tiene que comer Poquita sal Que poquita azúcar No a los quesos Entonces la comida Es un poquito menor Y el salario alcanza Pero da tristeza Que ustedes Manejen al periodismo De esa manera Eso sí Para pagarle A los delincuentes Para hacer contratos Por debajo a la mesa Ahí sí hay plata linda Pero bueno Hay algo muy lindo arriba Que es el creador Y de él No nos vamos a salvar Ni ustedes Ni yo Yo por mi lengua Y ustedes por su proceder Bueno Que sigue ahora He tenido unas dos grandes satisfacciones He recibido dos mensajes Muy bonitos Muy importantes Vamos a tener unos invitados Dentro de ocho días Y de eso vamos a hablar Siempre hacemos el programa aquí Con una oración Dándole gracias al creador A Dios Diciéndole Señor Muchas gracias Pero hemos cambiado el formato A partir del anterior jueves En vez de oración Vamos a hablar de algo muy bonito Y recordamos un hecho De la Biblia Y hoy quiero recordar De una manera muy bonita A una de las abuelas De Cristo Jesús De Jesús de Nazaret Del Mesías No de Petro Que quiere ser Mesías No De Jesús de Nazaret De ese hombre Que entregó la vida por nosotros Que fue la cruz Por mis pecados Por mi lengua Por mis pensamientos Por mi enojo Por mi ira Por mi disgusto Por mi maldad Él llevó a la cruz Todos sus pecados Mis pecados Y Él los asumió De gratis Yo no tengo que pagar Mi salvación es gratuita No Pero que quiere Obediencia Y una de sus abuelas O tetanabuela O bisabuela En esa orden genealógico Fue una prostituta La gente dirá Pero Luis se volvió loco Fue prostituta Y me llama la atención Y me llama la atención Y usted lo puede buscar En internet Que el Señor no mira Si tú eres Ladrón Prostituta Homosexual Pedófilo Lo que seas Si hoy tú dices Señor Señor me arrepiento De mis pecados He hecho esto Los confiesas Señor Yo he hecho tantas cosas malas Le he quitado la vida A tantas personas Pero hoy dices Señor Me aparto de todo esto Te entrego mi vida Ocurrirá lo mismo Que Raad Apunten ahí Raad R-A-A-D La prostituta Raad Era de Jericó De Jericó En eso donde está La franja de Gaza Donde los israelitas Han entrado a bombardear Y no queda nada Los israelitas En esos bombardeos Mueren niños Mueren mujeres Mueren embarazadas Es un despelote Dios le dijo a Josué Unos 500 años No Mil años antes de Cristo Le dijo Entra a Jericó Mata niños Mata hombres Mata mujeres Mata ancianos Mata animales Ah Que hay una vaquita Que da 70 litros de leche No me importa ¿Por qué? Porque son producto del pecado Adoran otros dioses Veneran a otros dioses Y de mí se han olvidado Toda esa generación Debe morir Pero había una mujer ahí De Jericó Que tenían otros dioses Sacrificaban niños A los dioses paganos Esa era La prostituta Raad Pero cuando la prostituta Vio que había Movimiento militar Dijo Yo creo en Dios Yo he oído Hablar de ese Dios Ese Dios De los judíos Abrió el mar Y el mar se abrió Y los judíos pasaron Y después Siguieron los egipcios Y cuando Dios El Dios de ustedes Vio que ya estaban Todos los egipcios Armados Para matar a los judíos Volvió a cerrar el mar Y mató Todos los egipcios Impresionante ¿Saben en qué termina Esa historia? Me estoy demorando mucho Raad se casó Con el general Salmón judío Y tuvo dos hijos Que son La genealogía De Cristo Jesús Cristo tuvo Entre sus abuelas Una prostituta Que hermoso Dios mira Tu corazón Mi corazón Y quiere mi mente Que lo amemos No importa lo que seamos Pero que cambiamos Esa vida Ese es el mensaje Que les dejo hoy Es algo muy bonito Y muy especial Ahora vamos a hablar ¿Por qué no me permite Edison Ver un mensaje Del alcalde de Cali El alcalde de Cali Llegó A una de las comunas Esta mañana Ese hombre trabaja mucho Y me agrada Que trabaje mucho Esta ciudad La recibió saqueada Dañada Pero miren Cómo este hombre Este alcalde Trabaja de una manera Especial De una manera Dedicada Con ahínco Y se le ve el amor El alcalde me hace Acordar a mí De James Rodríguez Ese hombre Se pone la camiseta James Y llora Por esa camiseta De Colombia Ojalá que todos Fuéramos como James Y yo creo que En ese inicio Está el alcalde de Cali Edicio Permítame ver Ese mensaje Del alcalde de Cali Hoy estuvo sobre las 10 11 de la mañana En ese sector Tan deprimido De Cali Veamos el mensaje Y volvemos acá Hoy lanzamos el programa En la buena Aquí en el oriente De Cali Que es un programa Para los jóvenes De toda la ciudad Que vamos a adelantar Desde la alcaldía Con el sector privado Y con la cooperación Internacional Este programa Va a beneficiar A 10 mil jóvenes Por lo menos En este cuatrenio Y es un programa Que va a ayudar A que estos jóvenes Puedan recibir Formación académica Formación para el trabajo Que puedan soñar Con sus proyectos de vida Y que puedan proyectarse Lo más importante Para poder recuperar El rumbo La dignidad de Cali Es que nuestros jóvenes Sueñen con un futuro aquí Y que nuestros jóvenes Puedan vivir en paz Y ese es un compromiso Clave de nuestra administración Este programa Es para jóvenes Que han estado En situaciones de violencia Que han salido De pandillas Jóvenes que están En un proceso De rehabilitación Luego de haber pasado Por un tema penal Pero también va A medida que va aumentando Va a beneficiar A jóvenes En distintos sectores De la ciudad Sin necesariamente Tener que haber pasado Por algo así Pero lo más importante Es que al generar Oportunidades para los jóvenes Y sobre todo Orientadas hacia el empleo Muchos jóvenes Que sin esas oportunidades Terminarían por mal camino Pues van a poder Construir sus vidas Y contribuir Al desarrollo De nuestra sociedad William Valencia Subdirector De innovación digital La alcaldía De Santiago de Cali Da inicio Al tercer ciclo De cursos gratuitos Capacitarte en temas Como Word Excel Temas de robótica Temas que tienen que ver Con diseñado Modelado 3D La sección La puedes hacer Desde cualquier equipo Móvil A través del portal www.cali.gov.co Slash cursos gratuitos Tienes hasta el 21 de julio Para realizarla Los cursos serán dictados A través de nuestros puntos De apropiación digital Y nuestros laboratorios De innovación digital Oiga Que agradable ver Al alcalde De esa manera Alcalde Estos mensajes Esta publicidad No le cuesta un peso No le cuesta un peso Tranquilo Este periodista Es pensionado No Pero No hay problema A la señora gobernadora Sí Así le cobro Porque tengo que subsidiar Al alcalde No puedo A los dos de cachete No puedo Señora gobernadora Con el cariño que le tengo No puedo Entonces Los suyos Me van a permitir Subsidiar al alcalde de Cali Y entrarían las dos Pero arranco con el alcalde Me quedo un poquito Más cómodo Más tranquilo Quiero dedicarle este programa A dos empresarios Estos empresarios Que yo quiero mucho Que tuve el privilegio El honor De 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 conocer A mí me gustaría Y también dedico Otro programa A otro empresario A don Ernesto de Lima El dueño De seguros de Lima Ese hombre Yo siempre he querido Conocerlo Pero nunca lo conocí Me han hablado Cosas muy lindas Pero los dos empresarios A los cuales yo le quiero Entregar este programa Dedicar este programa Con mucho cariño Es A don Samir Dacaz Y a don Michelle Dacaz A estos dos hombres Michelle Dacaz Y Samir Dacaz Detrás de cada persona Independientemente Que sea periodista Cantante Artista Lo que sea Siempre hay una vida Una vida de lucha De sacrificio De querer salir adelante Y yo solamente digo En mi casa Nunca faltó el pan Nunca Cuando conocí Esta familia A don Michelle Dacaz Dacaz Trabajaba en la empresa De don Michelle De don Michelle De don Samir De don Samir Dacaz He dado mucho De pensiones De pensiones De pensiones De pensiones De pensiones Atención Atención oyentes Vamos a colocar el teléfono En pantalla Miren lo que vamos a hacer El teléfono en pantalla Para que ustedes Si hay algún televidente El teléfono de ella De su teléfono de ella De su oficina Pueden dejar el mensaje En whatsapp Ella contestará Las preguntas Mañana y en el transcurso De la semana A medida que ustedes Hagan las llamadas Doctora Ana Milena Bienvenida Y el tema El tema con esta Reforma pensional Indudablemente son Los trabajadores Y trabajadoras del país Bienvenida Buenas noches Buenas noches Don Luis Buenas noches A todos los televidentes Que nos están escuchando En el día de hoy Y de nuevo aquí Dispuesta a dirimir Todas las dudas Que tengan en pensiones Bueno Yo salí pensionado Doctora Pero me imagino Que todos los trabajadores Se preguntan ¿Esa reforma es para mí? ¿O no es para mí? Yo ya llevo 1500 semanas Otros dirán Yo tengo 1300 Otros dirán Yo ya me estoy acercando A las 1200 ¿Me corresponde? No me corresponde Didácticamente Como con plastilina Doctora Ana Milena Ese trabajador Que nos está escuchando Que nos va a ver Mañana en diferido En Youtube En Facebook Por las redes sociales ¿Cómo hace para Enterarse Para decir Manualmente No me corresponde Si me toca ¿Qué debo hacer? Doctora Bueno Esto es un tema Muy especial Y muy importante Es importante Decirle a la gente Que toda reforma Pensional Siempre lleva consigo Un régimen de transición ¿En qué consiste El régimen de transición? Es en A quién le aplica La reforma Y a quién no Es importante Informar Que la ley De reforma Pensional Empieza a regir A partir del Primero de julio Del 1 de julio El régimen de transición Es a quien No se le va A aplicar La reforma Actual Sino que se va A pensionar Con los requisitos Del régimen anterior Quienes tienen derecho A ser parte De este régimen De transición Mujeres Que al 1 de julio Del 2025 Tengan cotizadas 750 semanas Y hombres Que al 1 de julio Del 2025 Tengan 900 Semanas cotizadas Otro tema Fundamental En la parte Pensional Y más ahorita En la reforma Pensional Es la brecha Pensional La brecha Pensional Es la diferencia Que hay Entre lo que Yo estoy cotizando El sistema Versus Lo que me voy A ganar Como Esa asignación Mensual Esa Esa mesada Pensional Como tal Y allí Es donde Todas las personas Desde ya Deben planificar Ese retiro Pensional Para que esa brecha No sea tan alta Y como lo que Siempre hemos dicho Y le hemos dicho Durante todos Sus programas Hasta que salga La reforma Saquen Una Fotocopia De su historia Laboral Toda vez Que las semanas Se pueden perder En el momento En que Colpensiones Empiece A recibir A todo el mundo Porque en esa reforma Todos nos vamos Para colpensiones Entonces Todas las personas Que colpensiones Vaya a recibir Colpensiones En este momento No tiene la infraestructura Sistemática Para recibir A tanta gente Porque vamos a recibir Casi 17 millones De personas De hecho Ya En los diferentes Programas Que se han En los estudios Que se han hecho Dice que colpensiones Va a recibir mensualmente 4 millones 500 Solicitudes Mensuales Es decir Que Se viene El colapso De pasar a todo el mundo Al nuevo sistema Donde allí Se pueden perder semanas ¿No? Y fuera de eso El colapso Que va a haber De todos los trámites Pensionales Donde por cada Término judicial Digámoslo así Tendremos que colocar Un montón De tutelas Para que se puedan Generar Los derechos Yo le doy un corte aquí Es ahí cuando Uno como trabajador Debe tener Un buen asesor Debe tener Un abogado Que lleve El proceso Los pasos Porque uno Trabajando Buscando Semanas Informándose Definitivamente Como usted dice Se va a represar Ese número De trabajadores Va a haber como De pronto Un colapso Si no colapso Va a haber mucha demora Y es donde uno debe Tener de verdad Un abogado Y confianza En ese proceso Continúe doctora Claro que sí Es importante Decirles a la gente Que En cuestiones De pensiones Siempre busquen Un especialista Porque He visto casos Donde Les entregan Abogados Que no son Especialistas En la materia Y terminan Quitándole El derecho Al futuro Pensional De un adulto Mayor En la empresa Siempre buscamos Primero El bienestar De la persona Segundo Que la indemnización La devolución De aportes Sea la última opción Que es lo que Básicamente Tiene en este momento La reforma Pensional Porque ellos Tienen prácticamente Cada piso De protección Especial Para cada uno De los grupos Del adulto Mayor Entonces Lo que siempre Les decimos A la gente Busquen Un especialista Más que todo No jueguen Con su Con su futuro De una vejez Digna Eso es lo que Se le dice A la gente Doctora Tengo un interrogante Del programa Inmediatamente anterior Donde Dieguito Ramón No vino Tiene falta Diego Que grato Tenerte aquí Buenas noches No viste la introducción Del programa Yo decía Con mucho cariño Que el alcalde De Cali Hace las cosas Muy bien Y pasé Dos mensajes Del alcalde De Cali Hoy estuve En la comuna Del nororiente Con una muy buena Noticia Para más de 10 mil Jóvenes Con dificultades En un apoyo Contundente A ellos Precisamente Al soporte Que el estado Tiene que hacer Presencia Y en fin Decía yo Hombre lo hacemos Con cariño No tiene ningún Costo Eso si le pedía La favor a la gobernadora Que para ella Si tiene costo Porque no puedo suceder A los dos Al departamento Y la alcaldía Pero con el apoyo De la gobernación Hablamos muy bien De la alcaldía Tenía falta Diego Buenas noches ¿Cómo estuvo Esa actividad En estos 15 días En la actividad De la alcaldía ¿Cómo ha estado? Muy bien Bastante movida El alcalde Con una muy buena intención Como siempre De hacer cambios Con el ánimo De corregir Lo que haya que corregir En el tema Tanto político Como administrativo Y el favor De la ciudad Y ahí Han visto Ya los cambios Me acaban De informar También De que se hicieron Unos nuevos cambios Porque Definitivamente Los secretarios Y todos los que estamos En el gobierno Alejandro Tenemos que estar Mucho más cerca A la gente Tocándole el pellejo A la gente Sintiendo La necesidad De la gente Un gobierno De la calle Un gobierno Donde De verdad Nos dedicamos A escuchar Máximo Cuando venimos Del desgobierno Desde anterior Y me parece Que El alcalde Alejandro Deber Ha hecho Un papel importante Bueno Y la semana pasada Si hubo una falta Porque estaba Atendiendo Precisamente Unos representantes De la China Que son los Expertos En En A nivel mundial En seguridad De inteligencia Integral Y por eso Precisamente Estamos Llegamos un poco Pues no No alcance a llegar Pero era importante Porque Tienen Desde el De distintos sectores Del mundo Hay unas muy buenas Intenciones De apoyar A nuestro alcalde Alejandro No te voy a preguntar Si ese diálogo Con esos Esas personas Que vinieron de la China Fue fluido Ese diálogo contigo Me imagino Que tú no manejas El chino No, no Ni ellos Pero me muero Que los interlocutores Y todos Permitieron conocer Cosas agradables Que nos beneficien En materia de seguridad Sí, pero Mira que ellos Es un grupo De jóvenes Del gobierno chino Que Inclusive Habla muy bien El español Me encantó La actitud Que son jóvenes Con intenciones Y con un gran conocimiento Amplio Sobre el tema De seguridad Mundial Entonces Eso Motiva mucho Porque ellos Tienen la intención De cambiarle Apoyar al mundo Apoyar Al resto Del mundo Sí, del mundo Entera Sobre todo En los temas Tan graves Como el tema De la seguridad Y ahora Con tanta tecnología Pues ellos Son muy expertos En eso Y me pareció Interesante Porque es que Además tocaron Temas como El control También Lo que tiene que ver Con Lo más moderno Con los tiempos De los Están a tono Con los tiempos Por ejemplo Seguridad También en biodiversidad En la protección ambiental Que eso también Necesita De un sistema Técnico Y en temas De seguridad Y la tecnología Ha avanzado tanto Que es integral Salud Educación Movilidad En fin Infraestructura Me llamó muchísimo La atención Ese proyecto Y todavía están aquí Diego Antes de ir Con otra pregunta A nuestra invitada La doctora Ana Milena Rivera Hablando de pensiones Este tema Tan candente Tan llamativo Que trae Y ocupa toda la atención De los trabajadores Y trabajadoras Hay una crítica Que sigue en el aire Es que El 70% De los funcionarios Del alcalde No son de aquí No conocen Los territorios Y que Lógicamente Las cosas No pueden ser rápidas Para solucionarse Si ha mejorado eso Ya los funcionarios Todos De la administración Municipal Son conscientes De que Las oficinas Tienen que ser De puertas abiertas Que no pueden Ningún secretario Estar a puertas cerradas Y no oír a la gente Que tiene que tener Contacto con la gente Luis Ese es un tema Que recuerdo El 28 de diciembre No me puedo olvidar 28 de diciembre Se hizo el primer Consejo de Gobierno En penal Y las instrucciones Del señor alcalde Fueron Me parece estar Escuchando sus palabras Por más Títulos que tengan Por más cartones Que tengan Los quiero ver En las calles Con la gente Que coloquen Al servicio Todo ese gran conocimiento Ese conocimiento Técnico En favor De las problemáticas De la ciudad Y máximo Una ciudad Como la nuestra Que tiene problemas De inseguridad Movilidad El centro de Cali Y el desempleo En fin Tantos problemas Que ya conocemos Y que tenemos Que entrar a corregir Y ponernos A trabajar En torno A defender Esta ciudad Tan importante Como es Cali Y volver A recuperar El liderazgo En la ciudad De Cali En todos Los factores Que acabamos De nombrar Mira Pues yo Tuve la oportunidad De entrevistar Al presidente De Metro Cali Edenso Voy a pasarte Ya la grabación Del presidente De Metro Cali Se me olvidó Y yo Le digo Hay que hablar Con la gente Hay que hablar Con la gente Porque recibió Muchas críticas Y aquí me detengo Porque esta semana Voy a buscar Al concejal Flavio Rojas Hombre Como cogió Al presidente De Metro Cali Y le dio Una garrotera En el consejo Y lo primero Que le voy a preguntar A usted Doctor Flavio Rojas Como es posible Que le dé tan duro Al presidente De Metro Cali Yo no quiero ser Aquí abogado Del diablo Lo que voy a revisar Es si usted Tuvo el mismo comportamiento Cuando estuvo Jorge Iván Ospina Tengo entendido Que su esposa Ocupó Un cargo importante De la Jerez En Cali Cuando estuvo Ospina Y todos los negociados Y todos los torcidos Que pidió el alcalde Usted los autorizó Usted es el pionero Con más de 3.500 puestos Uno tiene que ser equitativo Doctor Flavio Rojas Me dolió eso Porque usted fue Además Sindicalista Trabajador del municipio Pero esos sindicalistas Cuando hablan De equidad De justicia social Son los primeros Que se tuercen Cuando ven Las cosas Se quieren beneficiar Rápidamente Y se olvidan De sus principios Pero bueno Ya llegará el momento Doctor Flavio Que lo visite Al consejo de la ciudad Pero me dolió el ataque Doctora Una pregunta Estamos en tensiones Trabajadores televidentes Aparece el teléfono En pantalla También me van a dar Un link para un diputado Que tenemos invitado Para hacerle solamente Una pregunta Pero tengo un interrogante Doctora Ana Milena Tengo un televidente De hace ocho días Que se llama Jorge Rincón Él pertenece A un régimen especial Me dice que Es jubilado Con 20 años En ese régimen especial Se jubiló De las fuerzas armadas Con trabajo De 20 años Es jubilado Pero resulta Que él siguió cotizando Porque lo contratan De las diferentes Entidades del estado Para su servicio De protección Y seguridad Tiene 58 años De edad Eso quiere decir Que ya cotizando Prácticamente Entre ocho Y diez años Él dice Puedo ir Por mi bono Pensional A mí me deducen Pensiones Me deducen Todo Porque son Unos contratos Especiales Ahora después De su De su jubilación ¿Qué debo hacer? Espero a los 62 años Voy por ese uno Pensional Porque Uno tiene que ser Consciente Dijo No aguanto Yo dos pensiones Me muero antes ¿Qué debe hacer Este televidente? Bueno Primero que todo Debo decirle Al señor Que tener Asignación de retiro No es tener pensión Realmente Las pensiones Ni es jubilación Las pensiones De los retirados De las fuerzas militares Se reconocen Por los años Del servicio Pero de hecho Son asignación Porque ellos Deben estar Dentro de la reserva Entonces Ellos pueden Seguir trabajando De hecho Salen muy jóvenes Ellos siguen trabajando Y pueden adquirir Otra pensión Es muy compatible Con la parte De la asignación De retiro Porque vuelvo y repito La asignación No es una pensión Entonces Esta persona Que le diría yo Si ha cotizado 12 años Debe esperar Los 62 años Ajá Para El poder Retirar Retirar Ya sea La indemnización Sustitutiva Si está en colpensiones O la devolución De aportes Si está En el régimen De ahorro individual 10 años Serían 500 semanas 510 semanas Más o menos Estaríamos hablando De que bueno No alcanzaría A pelear Su devolución Porque No estaría Dentro del régimen De transición Entonces A él Básicamente Va a quedar En el régimen Semicontributivo En donde Le toca Necesariamente Recibir Una Rentabilidad Básica Que le va a entregar El gobierno De acuerdo A las semanas Que tenga Cotizadas Ese capital Más un 3% Adicional A ese capital Más un 20% Que le da El gobierno Y le entregaría Una mesada De renta básica Porque no estaría Dentro del régimen De transición Me dice Un televidente Que si es necesario Si es indispensable Tener abogado Porque presume No tengo más datos Presume que puede Haber quedado Mal pensionado Y que Y de qué manera Se pensionan Qué diseño Tiene Colpensiones Para pensionar A las personas Bueno en este momento Para los pensionados Hay Dos derechos Dos grandes derechos La Corte Suprema De Justicia Ha emitido Dos sentencias A favor De los pensionados En los cuales Ya no se toman Días De 30 Sino días Calendario Es decir 31, 29, 28 O 30 días En los cuales Suman a cada persona 5 días Anuales Multiplicados Por el número De años Que ellos Hayan Cotizado En el sistema Es decir Que prácticamente Se van aumentando Entre 20 25 semanas Y eso hace Que se modifique La tasa De reemplazo Pero es muy Importante Decirle a las personas Que este derecho Es para las personas Que ganen Por encima De dos salarios Mínimos Porque el salario Mínimo Siempre es un salario Mínimo Independientemente De que la persona Haya cotizado 1.800 2.000 2.500 Y la segunda sentencia Es Si esa persona Cotizó Más de 1.850 Semanas Tiene derecho A que se le revise La pensión Para que ella Complete el 80% De su ingreso De la tasa De reemplazo También aumenta Teniendo en cuenta Que colpensiones Solamente Llegaba Hasta 80% O sea Perdón Hasta 1.800 Semanas Y reconocía 72 76 O sea Prácticamente Las pensiones Que eran reconocidas Antes de esa sentencia Ninguna tenía El 80% Ninguna Pero que dijo La corte No Colpensiones Debe llegar Hasta el reconocimiento Del 80% Y ahí parar De acuerdo A las semanas De cotización Adicionales A esas 1.800 Entonces Digámoslo así Que el 99.9% De pensionados De colpensiones Tienen derecho A reliquidación Con esas dos sentencias O se le aumenta El ingreso Por los días Calendario O se les aumenta El ingreso Por el número De semanas Por encima De las 1.850 Le hago la interrogante El doctor Diego Ramos Doctor Diego Gustavo Ramos Usted ya es Pensionado Es de ese grupo De pensionados O le falta De pronto Semanas O le faltan Años Yo tomé La decisión Yo antes Estar siempre Con Por venir Empresa O sea Está en un fondo Privado En un fondo Privado Sí Y la tomé Por una Encilla razón Porque me pareció Que era Importante Que Hay una diferencia No sé si la doctora Cuando Tuve una asesoría También Porque yo soy abogado Pero En esa parte De pensiones La doctora Tiene razón Es importante Tener un especialista En el tema laboral Entonces La diferencia Era que Por colpensiones Si yo Por ejemplo Muero hoy Pasa ¿Cierto? A la A la A la pareja Sí A mi esposa A su esposa Y si ella llegara a morir El 2, 3 días Eso Hasta ahí llega la pensión ¿No? Para eso queda El bono pensional Muere ahí ¿No? En el sector En la parte privada Es diferente Pasa directamente A los hijos Entonces Yo digo No, prefiero Dejar de ganar Un poquito menos Pero Tener ahí Y prolongarla Así sea Perdiendo uno Un millón Dos millones No sé Pero no Prefiero Dejarme en lo privado Lo que dice Diego Mire lo que dice Diego Me entra a mí Porque desconocía eso Que la información Que usted Me entrega Diego Usted siendo abogado Que su Pensión está En porvenir En un privado Porque Como en el Seguro social En caso de fallecimiento Del trabajador Queda la esposa La esposa Como cónyuge ¿No? Pero que si mueren Los dos Puede pasar A no ser Porque tengo Un hijo Especial ¿No? De pronto En el Con pensiones ¿Sí? Más o menos Pero En el privado Usted pasa A los herederos ¿Pero qué porcentaje? Doctor Explíquenos eso Porque es bueno El estudio De Diego Alberto Ramos Buscarle En vivo Bueno Aquí A don Diego Le tengo que preguntar Algo ¿Eso sube alguna vez Afiliado con pensiones? Sí Inicialmente Ok ¿Hace cuánto Se pensó? No No llevo un año Bueno Pero usted ya tiene 62 O pidió Pensión anticipada El bono Pensional Era más o menos Alto Y Se lo pedí Antes de los 62 Ok Bueno Mire Esto es una de las tantas cosas Que la persona Tiene que saber Si está en colpensiones Es cierto Los beneficiarios En la parte pensional Son en primera instancia La cóndiga La compañera permanente Los hijos menores de edad Los hijos mayores de edad Hasta los 25 Siempre y cuando estén estudiando Y los hijos discapacitados En cualquier momento A falta de ellos Los padres Y a falta de los padres Un hermano Inválido Que tenga pérdida De capacidad laboral De más del 50% Que depende económicamente Del pensional Si la persona está En un fondo privado Como es el caso Del doctor Diego Es muy importante Digamos que En la parte Del RAIS Hay diferentes Modalidades De retiro Muy seguramente Él escogió El retiro programado El retiro programado Es que A él le toman Una parte De su ahorro Le entregan Una mesada Pensional Y la otra parte La dejan allí Digamos que Haciendo parte De esa masa De cotización Siguiendo Generando rendimientos Y en el momento En que él fallezca Pues evidentemente Se lo van a pasar A sus herederos Si no está la esposa Pero que pasa Lo que no le dicen Los fondos A la gente Es que Si ese dinero Se acaba Automáticamente Sin preguntarle A él De forma unilateral Lo pasan A renta vitalicia Y se puede Disminuir Ese valor A un salario mínimo Eso es lo que No le dicen A la gente Venga la breve Doctora Eso quiere decir Que el fondo De pensión No contó En ese momento El estudio De Alberto Ramos Que él Va a vivir Hasta los 100 años Ahí se le acaba El negocio No A ellos Si le hacen Obviamente En el momento Del reconocimiento De la pensión Si debe hacerse Una proyección De vida ¿Si? Pero que pasa Digamos que El dinero Que queda Entre comillas Para los herederos Ese dinero Está expuesto Obviamente Dentro de un Dentro de un Riesgo muy básico ¿Si? De hecho Muchísima gente Y le puedo Y le puedo Decir Doctor Que Puedo mirar Su extracto Con respecto A ese dinero Del cual Usted busca Que se lo pasen A los herederos Ahorita con la pandemia Muchísima gente Perdió plata ¿Por qué? Porque es que Este dinero De una u otra manera Está Ellos Hacen inversiones En la bolsa En el petróleo Y el petróleo Disminuyó A tanto Que la gente Vi cuentas Con menos De 30 millones De pesos Perdidos Dentro de su Digamos Dentro de su Parte del capital Ellos no tocan El capital Como tal Sino los rendimientos Pero la cuestión En este caso De los fondos privados Es que es muy importante El capital Porque con el capital Es que se pensionan Aquí Los requisitos De las 57 Y las 1150 Es cuando Hay una segunda opción Que el sistema Es solidario Y para no dejar A la gente Desprotegida Pues viene El ministerio De hacienda y crédito Público Y le suma Lo que le hace falta A la persona Para poderla pensionar Pero no tiene En cuenta Si se ganó 10 millones 20 millones Sino que Sencillamente Le entregan Una pensión De salario mínimo Y adicional a eso Le dicen a la gente Usted no puede Descotizar Ni puede trabajar En ninguna parte ¿Por qué? Porque aquí Es un sistema Solidario Del cual le vamos A entregar Un mínimo Pasa Con Digamos Mucho Con esta parte Del retiro programado Que la gente Cree que Listo Está protegiendo Su Digamos Su parte Sucesoral Que en este caso Vendría a ser Los hijos Pero es muy importante Decirle que En cualquier momento Se puede modificar Y de manera unilateral ¿Por qué? Porque todo va Fluctuando Muchas veces Yo podría Doctora Perdón Entonces Ahora con la nueva norma De un momento A otro Pasar en toda Confección Pedir que me Trasladen Lo que pasa Es que nos tocaría Nos tocaría revisar Bien su documentación En su caso Porque usted Tiene una pensión Anticipada Usted si se podría Trasladar Pero Bueno Digamos que No se podría Trasladar Porque está Pensionado Pero Si mirar En cómo se puede Trasladar A otro Digamos A otro Sistema Pero que tiene Que ser directamente En el mismo En el mismo Fondo Pero hay que Mirar la documentación Y poder informar Y decirle Mire realmente Usted tiene derecho A esto Porque Desafortunadamente Los fondos de pensión No notifican Esta situación Tengo muchos casos De los fondos de pensión Donde la gente Empezó con Por ejemplo Tengo un caso De un trabajador Que era pensión De alto riesgo Y todos sus compañeros Tienen pensiones De cuatro Cinco millones de pesos Y resulta que El señor Tiene un salario mínimo Y ahorita Y ahorita El año pasado Le notificaron Que se lo bajaban Porque el ahorro De su cuenta Está totalmente Colapsado Y lo pasan Prácticamente A una aseguradora Para que le garanticen El salario Porque ya su ahorro Se acabó Entonces Eso versus Los compañeros Que se ganan De cuatro De cuatro millones de pesos O sea Este es la forma Como nosotros Vemos Aquí que Por eso es que Las demandas De nulidad Ineficacia Han prosperado Porque el sistema Como tal En el momento En que trasladaron A las personas No les notificaron Ni les hicieron Proyecciones Pensionales Que hacen Que obviamente La persona Se les afecte El mínimo vital ¿Por qué? Porque una persona Que se gane Diez millones De pesos Y se van a Y se dan cuenta De que el compañero Que nunca se pasó De colpensiones Al seguro social Gana seis Versus La persona Se... Doctora Usted que Estudia más a fondo El tema Pensional De la nueva Reforma Laboral ¿Cómo? ¿Qué bondad Trae La del gobierno La nueva Reforma Pensional? ¿Qué? Usted que Estudia más a fondo Lo de la Reforma Pensional Ahora ¿Cuáles son las Bondades Que le Que le Caracterizan Por ejemplo Al nuevo Proyecto Que fue Aprobado Por el gobierno A ver Las bondades De esta Reforma Es que Prácticamente Está protegiendo A toda la Población Desde la Pobreza Extrema Hasta las Personas Que están Digamos Cotizando En el sistema Porque El sistema Piramidal De la De la Parte Pensional Está colapsado Está al Reves El sistema Piramidal Recordemos Que la Base Eran los Cotizantes La Punta Eran los Pensionados Pero Resulta Que la Extrema Longevidad Y El Trabajo Informal Ha hecho Que la Pirámide De la Vuelta Por eso La Reforma Si o Si Tenía Que Darse Entonces ¿Qué Pasa? Digamos Que Habían Muchísimas O hay Perdón Muchas Pensiones Muy Altas Por encima De 20 Salarios Mínimos Entonces ¿Qué Hicieron? Tratan De Limitar Con La Finalidad De Que Esas Pensiones Puedan Ser Canceladas Pero Que El Nivel Digamos En Cuanto A Las Mesadas Pensionales Se Puedan Dar De Una Forma Más Amplia Porque El De Que Se Baje La Parte De Las Cotizaciones Va A Ampliar La Cobertura De Protección De Las Personas ¿Cuál Sería El Futuro Entonces De Los Fondos Privados Ahora Que Prácticamente Con Esta Reforma La Tendencia Es Que Se Trasladen Todos A Colpensiones Bueno Es Muy Importante Decir Esto El Umbral De Colpensiones Va A 2.3 Salarios De Las Cotizaciones Las Personas Que Coticen Por Encima De 2.3 Deben Cotizar En Los Fondos Privados En Diferentes Fondos Pero ¿Qué Pasa? La Gente Cree Que Los Fondos Pueden Colapsar Y No Hay Un Cuarto Pilar Que Es El De Ahorro Voluntario El Ahorro Voluntario Se Tiene Que Dar En Los Fondos De Pensión Privado Porque En Este Momento Se Vuelve Obligatorio Para Todo El Mundo Y Para El Gobierno Tener Que Implementar Una Actividades Que Generen Hábitos De Ahorro Actividades Que Planifiquen Pensión Y Bajen Esa Brecha Pensional ¿Por qué? Porque Es que La Brecha Pensional Lo Que Yo Dice Al principio Es La Diferencia Entre Lo Que Yo Estoy Ganando Versus Lo Siete Millones Entonces Digamos Que Es Un 25% Más O Menos De Promedio Donde Las Personas Si No Ahorran Van A Tener Una Mesada Demasiado Baja Y Pues Obviamente Eso Va A A A A A Parte Del Mínimo Vital De Las Personas Pero ¿Qué Pasa? Frente A Esta Situación El Gobierno Debe Implementar De hecho El Gobierno Ya cerró Una Negociación Una Alianza Entre El Ministerio De Trabajo Las Cajas De Compensación Y Con Pensiones Donde Ellos Tienen Que Implementar Programas Para Que Las Empresas Empiecen A Educar Al Trabajador Los Fondos De Empleados Tienen Que Aprovechar Esta Reforma Para Implementar Sistemas De Ahorro Del Retirado Y Las Cooperativas De Crédito Los Bancos Los Mismos Fondos De Pensión Tienen Que Implementar Programas De Ahorro Que Ayuden A Esas Personas A Que Esa Brecha Pensional Se Disminuya Sea Con Inversiones Con Inversiones De Capital Con Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Ahorros Y Los Rendimientos Que Se Generen De Tal Manera Que Las Personas Puedan Acceder A Diferentes Dineros Extras A Esa A A ¿Quiere decir eso que Conviene mucho más Estar En Colpensiones Que Al fin y al cabo Está bajo el ropaje De la nación Que están en un fondo privado Es más ventajoso En esta reforma No hay competencia Anteriormente Sí Porque Los regímenes Eran totalmente Independientes Pero si todos Van para el estado Todos van para Desaparece el privado Claro No desaparece Porque el privado Debe garantizar Las cotizaciones Por encima De 2.3 salarios Entonces Se vuelven Complementarios Ya Las pensiones Se van a Digamos Se van a Reconocer Por colpensiones Entonces ¿Qué hace colpensiones? Va a sacar el promedio De los últimos 10 años Con toda la tasa De reemplazo O sea Como viene Común y corriente Pero sobre 2.3 salarios Doctor Le hago una pregunta Entonces ¿Es más desventajosa Esta reforma Para el trabajador? A ver Si lo vemos Desde el punto de vista De protección De los pensionados Van a haber Muchísimos más pensionados ¿Sí? De protección Por eso Decimos que Más que unos pilares Cada piso Es de una protección Social especial Digamos que Esta reforma Va a traer Mayores pensionados Porque adicional a eso Las mujeres Tenemos una protección Especial Y nos vamos a pensionar Con mil semanas Con menos Exactamente Y adicional a eso Ahí va a haber Pensiones anticipadas De personas con 65 De 65 años Que no estén en transición Se pueden pensionar Anticipadamente Con las mil Y seguir cotizando Para completar Las mil trescientas Eso es un beneficio ¿Pero eso no puede Reventar Colapsar el sistema? Financieramente Ya han hecho estudios Y efectivamente Dicen que sí Puede colapsar El sistema Pero que eso Dura más o menos 15 años O sea Digamos el gobierno Está para Desarrollarse En 15 años Y en 15 años Tendrá que haber Nuevas Una nueva reforma Para que pueda Proteger a más gente ¿Sí? Pero ¿Qué pasa? El fondo privado Permite Que uno Haga unos ahorros Adicionales Y algunas inversiones Y entonces Podría incrementar Un poquito O tener algunas Ganancias adicionales Exactamente Es una diferencia Con el otro O sea que no se cumple Esa adagio popular Doctora que dice ¿Quiere morir en la hoguera? ¿O quiere morir ahogado? ¿Usted aconsejaría ¿Cuál es entre el fondo privado En cual pensiones? Realmente ahorita No se puede aconsejar A menos de que quede en transición Si la persona Queda en transición Ahí sí les podemos decir Mire Año 11 Es decir 11 años Antes de pensionarse Para usted es mejor El régimen de prima media O el régimen de oro individual Porque el régimen De oro individual Tampoco es malo Es bueno Sobre todo en la parte De evolución de aportes Que si la persona No cumple requisitos Puede retirarlo ahorrado Pero con el nuevo sistema Nadie puede retirar Con el nuevo sistema La gente se queda En las Bs Con una renta básica Porque lo que quiere el gobierno Es que las personas Tengan así sean 200 mil pesos Pero que tengan algo Ajá ¿Sí? Que la pobreza extrema Realmente suba un poquito El pico Para que la gente Pueda tener Alguna solvencia Entonces Es garantizarles Que tengan algo así De pensiones Oiga Qué agradable ha sido Hoy Hablar de pensiones Este tema Es muy agradable Y yo quiero Doctora Primero muchas gracias Con mucho gusto Doctor Diego Alberto Ramos Yo creo Como usted va a reemplazarme Dentro de 8 días No Tengo que esperar Que llegue el gerente En Cali Está invitado Para el 25 Pero de ahí para allá Ya está confirmado todo El gerente en Cali Tiene muchas noticias Buenas Y me gustaría Que usted esté aquí ya Y además A usted le corresponde Reemplazarme Porque tengo un viaje Entonces Usted va a estar aquí Mínimo Tres jueves O dos jueves Haciendo el programa Dirigiendo el programa Presentando el programa Y yo quiero que De una manera especial Usted ya Se entrene en este momento Despida usted el programa Invite a los oyentes Para el próximo jueves 8 de la noche En vivo Y en directo Usted que es Asesor del alcalde de Cali En lo que son En horas hábiles Y por la noche aquí Es uno de los Panelistas Asesores también De Solo la Verdad Doctor Lo escuchamos atentamente Todos los televidentes Despido usted La programación de hoy No pues yo pienso que Replazarlo usted Ya con tantos años En el periodismo Es complicado Pero no Y ahí lo importante Es hacer un esfuerzo Y pues Esperar de que Aproveche las vacaciones Y Decirle a la gente Que aquí vamos a seguir Atentos Todos los jueves De 8 a 9 ¿No? Si señor Y los esperamos a que nos Estén pendientes De las noticias Que les tenemos De Ciudad Para todos los calentos Mi vida está llena de ti Toda mi vida Que mi vida está llena de ti Y ahora yo Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti La tierra La tierra está llena de ti Y yo sé que estás Aquí Música